¿Qué haces? Nada, tengo mucha gente que viene al sueño para hacer ¿Es para ti? Es para los gatos, pendeja ¿Pendejo? Caminale Vamos para su casa Vamos para su casa Ahí está Ahí va a abrir en su casa Dale al güicho de esa ¿Qué dices? No les abro nada a la verga A ningún borracho ¿Por qué no abre, Gilberto? Que no le abro nada a ningún borracho Que no le abra nada Gilberto, Gilberto ¿Cómo camina rápido? Ya me asoleaste Espérate, espérate Los carros Se van a matar, Gilberto Y la comezón Wicho Aquí te traemos comida, Wicho No vuelves porque no quieres, culero ¿Qué anda haciendo por aquí? Busca de mi esposa Hace tiempo que es feliz Ay, cabrones Como les apesta el culo Por eso nos traemos atrás Hijo de tu puta madre La verga ¿Qué rollo un putito? ¿Qué rollo un putito? ¿Qué rollo un putito? ¿Qué rollo un putito? ¿Cómo le va? ¿Qué rollo un putito? There, there, there Ahí, there, there Ahí, there, there Siempre haces venir conmigo Cargas La verga Porque de bien ¿Qué rollo un putito? jajaja hey invita a la gente de Choy que va a estar en Choy el 20 acá 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 un saludo de parte de la famosa Gilbertsona porque voy a estar en Choy el 20 el miércoles 20 el miércoles 20 allá en Choy voy a tener presente la famosa Gilbertsona en Choy nos invita a todos los de Choy y a todos los alrededores que vayan y el que no vaya que vaya a la verga pero no estoy en fotos, me irán a traer algo o que? no tome fotos los primeros que llegaron que desfilen primero vieno desde Colombia a verlos ay papá, mira te va a ir viendo ahora jajaja no hombre, cállate la boca te vas a cuajar el día de hoy como modo de verga vieras como en Colombia vino un fulano y me dijo y hasta me puse el micrófono en el teléfono aquí y le dije yo al que iba a mandar pues a ver si no se lo coge el mandadero el dinero le dije yo porque me iba a mandar un fulano de Colombia no se como se llama pero me dijo que me iba a mandar la navidad es hora que no se pare el hijo de la chingada como no? aquí llego, llego tarde mira para que te quito un ahogador mira si hubo este es de Colombia que? igualitos esos son miedas oye pero te taparon en los cintos me dijo que eran 40 dólares ay no cuanto te dijo? me dijo que me iba a dar la navidad estos son 40 dólares no pero tu sabes cuan navidad Guilberto tu sabes cuan navidad como? eh? no el me dijo el me dijo el de Colombia le voy a mandar navidad tanto cuánto? no no se cuanto me dijo ah entonces? pero no me dijo que 40 dólares cuánto te dijo? no se yo oí yo oí miles pero no no eso es cierto es cierto entonces no es el pues yo creo que no es es otro no es otro es otro este es otro porque el de Colombia me dijo que esta con una ciudad en Monterrey que el martes me iba a mandar cinco mil pesos hacia gacho la vieja pinche ya que no dan la la primera cambio dan verga porque a mi no me hace pendejo ningun dije la chingada la verga ay no te mando nada nada pura lengva quien? la de Monterrey como se llama? la de cinco mil pesos donde vas? donde vas? ahí quédate donde vas? que inventan nombres a la verga ay papá dirás a la bolsa no pues ni modo por eso te digo yo que la gente escupe mucha mierda y no es tanto no es tanto ve? mira aquí está mi compa el de Colombia eh para que no digas o no ese es el que buscabas? no el otro el de Colombia allá está y era está como el cuate bonillas me dijo te va a dar te va a dar te voy a traer cuatro y a quinientos y anoche y ayer hace dos días o tres vino la mamá oye le dije y el cuate allá está en Estados Unidos pero para que cuentea entonces no van a dar yo no les estoy diciendo nada yo no les estoy pidiendo la verga malamente ellos solo se apuntan de que está como las cinco mil y que van mal y las cinco mil dicen martes te voy a mandar pero ya que no existió a las primeras de cambio ya chinga su madre aquella gente una palabra porque yo y que más te ofrecía? porque yo estoy más correteado que la liebre del hipódromo y para que me hagas pendejo una babosa un pendejo que trae la leche en los labios nomás me callo yo antes hay muchos ay cuando hablaste con ella por teléfono no estaba no me cagaste el palo acá no estábamos comiendo porque nos íbamos así es pero me se equivoca de puerta uno ya una vieja chona que que dice que te voy a mandar y que y que me iba a dar un departamento que me va a dar un departamento yo aquí tengo pa meter la cabeza mis hermanos yo en primer lugar yo no Fian auto lo están llamando que pura no soy de la primer barriga tampoco ni me agacho para tomar agua ni me ha pedido culebra elити dice tu hermano que un departamento cuesta un huevo no y le dije a el que una de Monterray que me quiso que me quiso que me quiso van a rendar los oídos que me iba a regalar un departamento el departamento si no no nos cobró y nos llevó unos pellejos asados con unos frijoles con salchichas y valedoras de verga porque a mí las salchichas no las come y me las tuve que tragar porque me estaba muriendo de hambre una vieja una vieja fiojosa siéntate siéntate aquí tengo aunque sea papas siéntate papas en primer lugar a mí no me gusta comer cosas que te dijo que te dijo la vieja que la postada iba a ver pastel a mí me vale verga que haga pastel le dije yo me ando procurando pastel le dije a la vieja para que pa que pa pastel lo dijiste no yo le dije yo no puedo comer le dije ese cochinero le dije porque yo tengo dieta le dije yo te como frijol con queso pepino así pero esas salchichas cochinas que vende la chata el chorizo 10 pesos el chorizo así está recar a la carne es de caballo dinero cada quien a competir cerote como puede porque esa es la completa de ceros para la casa para la casa tampoco vas a ir al huevo hace mucho de tapas a comer a que complete el cerote para que complete el cerote ahorita en la mañana te esconde tres centones me das tres centones me das pique cebolla le eche dos cucharadas de aceite de cata mojarpullo y hice unas papas con mucho queso y hice tres centones escondados bajita la mano sin escupir mucho comí mucho arroz sin raspar muebles sin raspar muebles sin raspar muebles y aquí no mas aquí no mas las tortas y el caldo de papa no lo hago como las viejas cochinas pendejas que le echan tomate y al caldo de papa no le eche tomate le eche puros puros tres centones chile verde pasilla los rescollo y le quito el pellejo y la cebolla y los pico y los hizo con cebolla y los pico y los pico y le echo agua de rama si pero sin tomate no? sin tomate y le echo un chingazo de queso porque tengo mucho queso ¿cuál es? y mas que quiera en la punta de la verga y ya ves en la punta de la verga como quiera queso tu no? este es el gorro campeonato ya que quiera que no? o mamí jamás lime jajajajajajajaja jajajajajaja el resto algo ¿A poco? ¿A poco? ¿Entonces te vacías mucho? ¡Qué bueno! Mira, el primer chingazo llega hasta la pared. El segundo llega más acá del carro que está para acá. El tercero llega más acá y el último se cae aquí en la pared. ¿A este hombre le mamaron la cola el otro día? ¿Le gustó eso? No, pues ahorita los hombres le chupan el culo. No, a él, a él. No, por eso te digo que le maman el culo las viejas, le maman el culo. ¿Lo engatillaron? Es el beso negro. Sí, el beso negro. El beso negro, el que pega. Antes no se usaba todo eso, ahora no, ahora la mujer culera de pescundi, donde quiera se acababa. Mujeres con mujeres, así es. Hombre con hombres. Sabes que salí un reportaje fuera de WhatsApp. Estoy platicando bien. Fuera de WhatsApp. No, fuera de cotorreos. Sí, sí, de cotorreos. Salí en la tele que no había hombres, que había puros fotos. Andan muchas mujeres. Con un hombre estamos aquí nomás. Desde que salió Gilberto, se destaparon varios. ¿Tú tienes tu marido aparte, verdad? Tres. ¿Tres? Ay, a verga. ¿Vas a hacer un diccionario en la pepa? ¡Jajaja! 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 Hay que disfrutar. Cuando un buey, cuando un buey no puede, otro puede. Cuando un venado no puede, otro puede. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Hay que tener día 3. ¡Jajaja! Gilberto, ¿y cómo es una chola bonita? ¡Jajaja! 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 ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡Jajaja! 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 No sabe que es chola! Es que yo, cuando andaba en la parándula, a mí no me gustaba el hombre gordo, panzón, frieto. Me gustaban los delgaditos. Delgadito. Porque tanto los hombres como las mujeres huilas tienen un panochón que te pegas ahí en el tronco y la coge de pein y no te... Y luego, este... Oh, está chiquita de sal, incluso. Así es. Y luego... Pues yo nunca me quité en un viejo panzón. Me da nada. Pues un viejo panzón, fíjate, al lugar de meter la verga, se apronta con la panza, así es que no pega la pierna, la alombra para que se entregue todo. No hay como los flaquitos, ¿no? Así es. No, no, flaquitos. Tienen la cabeza de iguana, así palera, así la de gorra. Hay hombres que tienen la verga muy bonita y hay mujeres que tienen la pepa muy bonita, como las grietas tienen la pepa azul. Parecen sapos. Y hay algunos que la tienen cora, ¿no? Ellas tienen cora así de la cabeza, no tienen coro. Por ahí, a ver, ya sé por qué me dices. ¿Por qué te dice? Ah, porque... Yo dije en un video que a mí me gustaban los hombres de Willow, y es cierto, a mí no me gustan los pasos. Ay, mi primo, el que te tira los perros de esta Willow. Ah, no, pero yo... Yo, Toño, yo ya dejé de cagar. A mí la piña. A mí la piña. A mí la piña. A mí la piña. A mí la piña me quitó. Hey. Ay, cuando duerme conmigo que se te cae la mano. Ay, no. Ay, te asustás. No, Toño, viento. Es tuyo. Nunca. Yo nunca le he hecho de patelán a agarrarle la verga que esté dormido así. Nunca. No. Vamos cuatro. No. Y agarramos dos habitaciones. No. Con dos dobles, pues. Pero a veces que no hay, agarramos una y dormimos los cuatro al mismo cuarto. A mí me toca con Gilberto. Ay, papá. Pero no. Y se le cae la mano y luego dice, ay, se me cayó. No, mentiras. Con la verga en primer lugar no tengo hambre de verga. Estás loco. Estás loco. Estás loco. Ya no hace tiempo que nada, nada. Dice que no hace poco, hace poco. Ya no, ya no, ya no hay movimiento ahí. Si fuera cierto, pues no me... Si fuera cierto, no... Roberto, ya no hay movimiento de verga ahí. No, ya no. Hace... Una foto, Karen. Pásenle. Hace poco, hace poco. Pásenle para acá, plebes. Pásenle para acá, plebes. Pásenle para que se toman la foto.